Mi Noel, mi Noel, le gusta la danza, le gusta la danza, la danza, mi Noel. Le gusta la danza, le gusta la danza, la danza, mi Noel. Mi Noel, mi Noel, le gusta la danza, la danza, mi Noel. Mi Noel, mi Noel, le gusta la danza, la danza, mi Noel. Mi Noel, mi Noel, le gusta la danza, la danza, mi Noel.